Buenas noches de televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en nuevos ataques a bases de Estados Unidos en Siria. Pendientes también del conflicto en Ucrania con el general Saluzny despedido. Ya tiene, en este caso, un relevo. Enseguida les vamos a contar quién es. Y pendientes también de avances por parte de Rusia en Adivka. Y de muchas noticias, muchas últimas horas que nos llevan a empezar hablando de Estados Unidos. De una fuerza que ha sido la columna vertebral de la campaña liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Que ha dicho que se deberían desplegar defensas aéreas adicionales en el noroeste de Siria. Todo esto después de que siete de sus combatientes murieran en un ataque con aviones no tripulados. Que atribuyó a facciones pro-Iram. Maslow Addi, comandante de las fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos. Ha dicho que su fuerza consideraba un hecho peligroso que sus campamentos sean blanco de ataques con aviones no tripulados. Por parte de facciones respaldadas por Irán. Precisamente, aludiendo a estas cuestiones, hablando de esto. Después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaran atacas aéreos contra objetivos en Siria y Irak. Sus bases militares en Oriente Medio han vuelto a ser atacadas. Es lo que informan hoy medios locales a Sputnik. En concreto, la base estadounidense en el yacimiento de Petróleo Omar en la provincia de Deir-e-Shor, en el este de Siria. Fue alcanzada por cuatro misiles, según comunican estas fuentes. El interlocutor especifica que se produjeron explosiones en la zona. Después de este bombardeo, helicópteros estadounidenses despegaron sobre la base militar. Según agrega, Washington sigue atacando diversos objetivos en Oriente Medio. En represalia, a reciente bombardeo de una base suya en Jordania por parte de milicias de la resistencia islámica. Antes de esto, volvemos a girar la actualidad hacia Estados Unidos. Las fuerzas del Comando Central han llevado a cabo ataques de autodefensa contra dos misiles de crucero antibuque móviles UTI preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Es lo que apunta un comunicado de CENCOM, donde dice que más tarde, ese día, sobre las once y media hora de sanar, las fuerzas del CENCOM llevaron a cabo un segundo ataque contra un misil de crucero de ataque terrestre móvil UTI preparado para ser lanzado. Miramos también en real a su primer ministro, a Benjamin Netanyahu, que cree que está a su alcance una victoria total en Gaza. Ha rechazado la última oferta de Hamas durante el fuego para garantizar el regreso de los rehenes aún retenidos en el enclave asediado. Netanyahu ha renovado su promesa de destruir al movimiento islamista palestino, diciendo que no hay otra alternativa para Israel que provocar el colapso de Hamas. Además, ha insistido en que la victoria total contra Hamas es la única solución a la guerra de Gaza. Insiste Netanyahu en que la presión militar continua es la condición necesaria para la liberación de los rehenes. Mirando Israel, hablamos de más declaraciones del primer ministro israelí de Netanyahu, que ayer dijo que había apuntado al ejército que prepara una ofensiva sobre Rafah, sobre la ciudad al sur de la franja de Gaza, donde se concentran los palestinos desplazados por la guerra contra Hamas. Además, rechazó cualquier tipo de concesión para una tregua. Dice Netanyahu, hemos dado una orden a las fuerzas de defensa israelíes de preparar una operación en Rafah, así como en dos campamentos de refugiados que según él serían los últimos bastiones restantes de Hamas. Seguimos mirando ahora a Estados Unidos. Se ha confirmado la muerte de cinco marines estadounidenses después de que su helicóptero se estrellara en un área remota en las afueras de San Diego, mientras realizaban su vuelo de entrenamiento durante una feroz tormenta invernal. Es lo que ha dicho este jueves el cuerpo de marines de Estados Unidos. Su helicóptero CH-53E Super Stallion se estrelló en Pine Valley, una zona montañosa remota al este de la ciudad. Este martes por la noche, cuando se dirigía a la estación aérea del cuerpo de marines en Miramar, en California, según ha dicho el cuerpo de marines en un comunicado. Hablamos ahora de Pakistán. El Ministerio del Interior ha acortado este jueves un servicio de telefonía móvil en todo Pakistán, una decisión denunciada como fundamentalmente antidemocrática por NetBlogs, una organización que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de Internet. El gobierno anunció la suspensión temporal de este servicio por motivos de seguridad tras el doble atentado del grupo Estado Islámico que causó 28 muertos en la provincia suroccidental de Baluchistán. Miramos ahora a España. Ha arrancado la tercera jornada de protestas consecutivas del campo español. Este jueves se han vuelto a producir tractoradas en decenas de carreteras de toda la geografía española, así como actos de bloqueo a las puertas de nudos logísticos y de transporte. Además, en algunos puntos de España ha comenzado el calendario oficial de protestas convocadas por organizaciones agrarias, ya que las bachas actuales se han convocado de forma independiente vía WhatsApp y Telegram. Ha destacado la escalada en Cataluña, donde los agricultores han conseguido entrar a la Gran Vía de Barcelona. No obstante, se prevé que el momento álgido de estas protestas sea este sábado. De hecho, pretenden entrar a Madrid y llegar a Ferraz para reclamar soluciones inmediatas ante la sede del PSOE. Seguimos mirando a Europa. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por abrumadora mayoría la esperada resolución sobre la injerencia rusa y los esfuerzos para desestabilizar a la Unión Europea, sembrando caos en los distintos Estados miembros o apoyando a partidos políticos o movimientos como el independentismo catalán. Un texto que pide a seguir investigando el papel del entorno de Carles Puig de Monti que deplora la presión sobre los magistrados que lo están haciendo. El resultado ha sido, claro, 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Lo que más llama la atención, esta frase, piden a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de eurodiputados con el Kremlin. Mirando a Rusia, hablamos del presidente ruso, de Vladimir Putin y del presidente chino. De Xi Jinping han hablado hoy por teléfono y ambos han rechazado lo que han llamado la interferencia estadounidense en los asuntos de otros países. Es lo que ha dicho el asesor del Kremlin, Yuri Usakov. Ambos líderes dijeron que su política exterior está dirigida a crear un orden mundial multipolar y más justo. Además, añade Usakov, que los planes para visitas recíprocas y reuniones personales entre Putin y Xi están fuera de discusión por ahora. Además, también han discutido la situación en Ucrania y la resolución del conflicto en Oriente Medio, acordando continuar, seguir con los contactos bilaterales. Miramos ahora a Alemania. Una información del diario Bill, que apunta que altos militares, altos oficiales militares alemanes, viajaron a Ucrania para intercambiar ideas con sus homólogos. Fueron vistos en un hotel de la capital ucraniana. En respuesta a una pregunta de Bill, el Ministerio de Defensa alemán ha confirmado que el inspector general de la Bundeswehr, el general Brewer, está actualmente acompañado por el general de división, doctor Freudin, en Ucrania. El inspector general Brewer, para que se haga una idea, es un hombre de confianza del ministro de Defensa. Deboros Pistorius es el soldado de mayor rango de la fuerza y también actúa como asesor del gobierno militar, en materia militar en este caso. El objetivo de estas conversaciones es un mayor intercambio sobre las necesidades de defensa actuales y los desafíos militares futuros, es lo que dicen portavoces del Ministerio de Defensa. Además, también habla de que los defensores ucranianos están bajo presión debido a los ataques por parte de Rusia. Y hablamos ahora de Polonia, de su primer ministro, de Donald Tusk, que ha lamentado este jueves la decisión del Senado de Estados Unidos de rechazar un paquete de ayuda a Ucrania en pleno conflicto con Rusia, que además incluía asistencia para Israel y para Taiwán y varios puntos sobre seguridad fronteriza. Dice Tusk, queremos queridos senadores republicanos de Estados Unidos, Ronald Reagan, que ayudó a millones de nosotros a ganar nuestra libertad de independencia. Debe estar removiéndose en su tumba. Debería daros vergüenza. Este es el mensaje que ha lanzado tags en las redes sociales criticando abiertamente a Estados Unidos. Precisamente el Senado de Estados Unidos está programado para votar este jueves sobre un proyecto de ley de 95.340 millones de dólares que incluye ayuda para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico, después de que los republicanos bloquearan una legislación de compromiso que también incluía una reforma muy esperada de la política de inmigración. Demócratas y republicanos pasaron horas discutiendo los próximos pasos este miércoles, después de que el esfuerzo más amplio fracasara, hasta que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Summer, envió a los legisladores a casa con planes de considerar este jueves un paquete revisado que elimina las disposiciones de inmigración, pero que deja intacta la ayuda extranjera. Seguimos enviando a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han confirmado en privado la veracidad de los informes de los medios de comunicación de que Ucrania utilizó un sistema Patriot de fabricación estadounidense para derribar el avión ruso I-76 con 65 prisioneros de guerra ucranianos en la región de Belgorod, lo que informa este jueves The New York Times. Si bien los funcionarios todavía no planean públicamente decidir esto, decir que Ucrania fue el que derribó este avión con misiles Patriot, sí que están apuntándolo bajo condición de anonimato según los informes iniciales. Putin, de hecho, ya dijo esto la semana pasada, de hecho insistía en que este avión derribado ya ha sido establecido con certeza por un sistema Patriot estadounidense. El propio Putin avisaba de que ya había hablado de esto, de que ya tenía la certeza por parte de los forenses rusos. Miramos ahora, dice que un gran número de tropas están atacando en el este de Ucrania desde todas las direcciones. La situación es cada vez más difícil para las tropas ucranianas que defienden la ciudad. Es lo que ha dicho su propio alcalde Vitaly Barevats, que ha declarado este jueves que las fuerzas rusas que intentan desde hace meses hacerse con esta ciudad están atacando con fuerzas muy numerosas. Unos días antes hablaba de que la situación es crítica en ciertos distritos mientras el ejército ruso redobla sus esfuerzas para conquistar esta ciudad industrial. Dice Barevats, el enemigo de los presionarios de todos los flancos, no hay una sola parte de nuestra ciudad que esté más o menos tranquila. Está atacando con fuerzas muy numerosas. Seguimos mirando a Rusia, la defensa entera ha derribado hoy un total de 12 misiles ucranianos, 8 Huragán y 4 Olya sobre la región rusa de Belgorod, vecina Ucrania. Además, de dos drones de la fija, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, tras derribar en la víspera 12 misiles RM-70 Bumper. Apuntan a que a las 5 y media hora de Moscú, 2 y media GMT, fue abortado un intento de régimen de que es de cometer un ataque terrorista contra objetivos en territorio ruso, con el uso de 8 proyectiles del sistema de lanzadera múltiples de misiles Huragán y 4 del sistema de lanzadera múltiples de misiles Olya, es lo que ha precisado en Telegram el Ministerio de Defensa ruso, que agrega que los 12 han sido derribados. Lente también de uno de los momentos del día de la entrevista de Tak el Carlson a Vladimir Putin, la primera que ha concedido un medio occidental desde el inicio de la guerra con Ucrania, hace dos años, se va a emitir este jueves, eso de la 1 en España, y además en un vídeo colgado en las redes sociales, el propio Tak el Carlson ha instado a los ciudadanos a ver la entrevista para decidir como ciudadanos y no como esclavos lo que piensan sobre Putin. Como les contábamos ayer, la Comisión Europea se plantea sancionar al propio Tak el Carlson por esta entrevista, precisamente incluso antes de saber el contenido de la misma. Sigue el miedo sobre Rusia, el miedo a Rusia y también el miedo a esta entrevista y lo que pueda decir Vladimir Putin. Miramos ahora a Ucrania, al jefe del ejército ucraniano, Valery Saluzny, que ha sido despedido al fin tras semanas de frenéticas especulaciones sobre su futuro. Ha habido informes de una ruptura entre el general popular Saluzny y el presidente Volodymyr Zelensky. El propio Zelensky lo ha confirmado ya en sus redes sociales. Dice, me reuní con Saluzny y le agradecí los dos años de defender a Ucrania. Discutimos la renovación que requieren las Fuerzas Armadas. También discutimos quién podría ser parte del liderazgo renovado de las Fuerzas Armadas Ucranias. El momento de esta renovación era ahora. Definitivamente ganaremos, dice Zelensky, gloria a Ucrania. Después de semanas de especulaciones, después de que saltara la noticia de que este Saluzny ya había sido despedido, al fin, terminan los rumores, terminan las especulaciones, finalmente Saluzny ha sido despedido. Y además, ya sabemos quién le va a reemplazar el general, el coronel general Oleksandr Shisky. Va a asumir el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, según anunció el propio Zelensky. El veterano oficial dirigió la defensa de Kiev en 2022, así como el asalto a la región de Yarkov ese mismo año. El propio Zelensky ha confirmado que ha nombrado a Shisky comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram. Dice que tiene una exitosa experiencia en defensa y además que dirigió la operación de defensa de Kiev y también tiene experiencia ofensiva. En este caso, la operación de Yarkov. Miramos ahora a Elon Musk, y es que los soldados ucranianos dicen que el ejército ruso ha comenzado a utilizar la red de comunicaciones por satélite Starlink de Elon Musk en Ucrania. Es lo que dicen periodistas ucranianos. Dicen que el ejército escribe que Rusia tendría a Starlink con cuentas autorizadas. Es lo que dice Andrei Saplenko, periodista ucraniano en su canal de Telegram, compartiendo una captura de pantalla de dos publicaciones en X, que según él serían de dos soldados ucranianos. Starlink, que es la empresa aeroespacial del propio Elon Musk. Los medios de comunicación rusos también informan de que los sistemas de comunicación por satélite Starlink ahora se venden a través de múltiples tiendas rusas online suministradas a través de un intermediario en Dubái. Según las publicaciones locales, los sistemas se venden a unidades de voluntarios rusos para su uso en las regiones anexadas de Ucrania. Miramos también a Dinamarca, una alerta por parte de Dinamarca, y es que dice que Rusia va a utilizar su músculo militar para desafiar a la OTAN. Según el jefe de defensa darense, el general Fleming Lenfer, Rusia es ahora más fuerte de lo esperado a pesar de sus pérdidas. Añade que está avanzando hacia una economía de guerra, lo que le permite regenerar su poder de combate y reponer sus reservas mucho más rápido de lo que pensaban. Es lo que ha dicho en una entrevista con el diario Politiken. Además apunta que creen que Rusia no está preparada para atacar a la OTAN mañana, pero que el tiempo que tienen para mejorar su disuasión es mucho más corto de lo que pensaban hace apenas seis meses. Pendientes como ven de todas las noticias, de todas las últimas horas, de toda la actualidad. Seguimos mirando la actualidad, seguimos mirando, trayendo toda la información. Seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.